En el marco de la edición 62 de los premios Cóndor de Plata, que este año distinguió al film Huacolda, de Lucía Puenzo, como la mejor película del 2013, la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina reconoció la trayectoria del prestigioso director Adolfo Aristaraine a una década de su última película, Roma. El reconocimiento de los cronistas fue entregado por la actriz Susupe Coraro y el periodista Fernando Brenner al director de títulos memorables como La Parte del León, Tiempo de Revancha, Últimos Días de la Víctima, Un Lugar en el Mundo, Lugares Comunes y su último trabajo, Roma, de 2004. Bueno, muchas gracias, quiero agradecer a cronistas y fundamentalmente compartir este premio con alguien que está en todas las películas, que está detrás, que es Cati Saavedra, que está por allá en un palco. Y siguiendo la lógica o el estilo futbolero de los comentarios de Brenner en el programa, quiero decir que yo hice lo que pude y lo mejor que pude, y espero seguir haciéndolo. Nada más. Adolfo Aristaray, este aplauso es para vos y para tus películas.